¡Hola! ¿Ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet ¡Descárgalo ya! Es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen Para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video ¡Adiós y diviértete con el videíto! ¡Ja, ja! ¡Oh, ya creo que ya es momento de que nos vayamos, ¿no? ¡Sí, pero acuérdate que tenemos que rescatar al gatito! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Ay! ¡Vamos a rescatarlo! ¿Cómo habrá llegado ahí ese gatito? ¡Ay, esos gatitos son bien chistosos! Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Con estas piezas No me sigan porque se van a caer No te preocupes A ver ¡Oh, me van a tirar! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡No, no! ¡Nos vamos a caer! ¡Ay, no! ¡Viene ese creeper! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Viene ese creeper! ¿Cómo le vamos a hacer? ¡Ay, gatito! ¡Meow! ¡Eh! ¡Oh, yo ya estoy esperando! ¡No te muevas, no! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, ese va! ¡Oh, ya viene otra vez! ¡Ay, no! ¿Cómo le hacemos? ¡No lo sé! ¡Nos va a explotar! Es momento de correr a la una ¡Ah, ah! ¡Wow! Bueno, fue una forma de bajar, pero... No fue tan interesante, pero sirvió ¡Oh, ya era el gatito ya nací! ¡Qué genial! ¡Sí, Aen! ¡Ahora el gatito ya se convirtió en nuestro amiguito! ¡Ah, muy bien! ¡Ay, no, 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 no! No, no, necesitamos... Necesitamos movernos aquí rapidísimo A ver... Vamos a ver... ¡Ojo, gatito! ¡Meow! ¡Ay, qué bonito gatito! ¡Muy bien! Vamos a ver, vamos a ver... A ver, necesitamos irnos... Hacia... A ver... ¿Qué les parece si vamos y... Y robamos el banco para con todo lo que robemos... Compramos muchos dulces? ¡Ah, muy bien, Aen! Pero después lo devolvemos... ¡Sí, claro! ¡Solamente vamos a jugar! ¡Muy bien! A ver, entonces, vámonos... ¡Vamos a jugar a que robábamos el banco! A ver... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Necesitamos llegar por aquí... Así rapidísimo... ¡Oh! ¡Ay, no, tengo mucho miedo! ¡Hay demasiados enemigos por todos lados! ¡Corran, corran! Que no nos van a... No nos pueden atrapar, apresúrense... ¡Sí, sí! ¡Oh, corran, corran! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, necesitamos llegar por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya, Aen! ¿Estás seguro que vamos por el camino correcto? ¡Sí, claro, Ori! ¡Oh, muy bien! Solo quería preguntar... ¡Sí, sí, 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 vamos por el camino correcto! ¡Muy bien! A ver... ¡Vamos a bajar por aquí! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Necesito llegar por acá ahora! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a llegar por aquí, rapidísimo! ¡Oh, sí! ¡Apresúrense! ¡Ay, no! ¡Ese me va a explotar! ¡No, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Necesito irme por aquí! ¡Ah, sí! ¡Ay, estamos en este lugar! ¡No sé qué es lo que vamos a encontrar aquí, pero qué genial! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, es un cofre con cosas nada más! Bueno, no tiene nada muy interesante, pero, pues bueno, tiene estas cosas. ¡A ver! ¡Ay! ¿Escucha algo? ¡Oh, este es un zombie! ¡Pensé que eras tú, no! ¿Cómo me puedes confundir con ese? ¡Oh, no lo sé! Lo siento. Muy bien, tengo el poder de la araña también y el poder de este. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, y la araña hace que brinque muchísimo también! ¡Wow! ¡A ver! ¡Vamos a correr! ¡Y! ¡Oh! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a ver! ¡Apresúrense! ¡Sí, ya vamos a él! ¡Ya vamos! ¡A lo que nosotros no podemos nadar tan rápido como tú! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos! ¡Y el gatito! ¡No lo sé! ¡Se supone que venía con nosotros! ¡Oh, no! ¡Ah, aquí estás, gatito! ¡Meow! ¡Ah, qué bonito gatito! ¡Me la voy a llevar a mi casa! ¡Me la voy a quedar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, así que me molestas! ¡Pues toma! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Necesito moverme por aquí de inmediato! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Necesito! ¡Necesito que nos cuidemos muchísimo! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Porque nos pueden destruir muy rápido! ¡No sé cuánto falta para lo siguiente! ¡Uy! ¡Au! ¡Ay, me dolió! ¡Sí, a mí también! ¡Oh, ya viene el gatito! ¡Corre, corre! ¡Está bien feliz de que lo hayamos adoptado! ¡Sí, está bien feliz! ¡Está bien contento! ¡Ay, qué genial! ¡Pero hay que apresurarnos! ¡Tengo que llegar al banco! ¡Tenemos que llegar al banco rapidísimo! ¡A ver! ¡Entonces es por aquí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Parecen cadenas! ¡Sí, sí! ¡Lo sé, eh! ¡Parecen cadenas! ¿Pero qué es? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero vamos a acercarnos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Cuidadito! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Se viene a este zombie apestoso! ¡A ver! ¡Vamos a movernos así! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Es para escalar! ¡Oh! ¡Parecer a la araña! ¡Ustedes no van a poder escalar! ¡No, pero podemos volar! ¿Cómo hacen eso? ¡No lo sé! ¡Ay, qué raros son! ¡Oh! ¡Qué genial! Voy escalando bien rápido ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que necesitamos llegar allá! ¡Sí! ¡Ay, necesito! Necesito moverme inmediato porque si no me puedo caer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya voy a llegar hasta arriba! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estamos en la cima de esto! Si nos caemos será mortal ¡Ay, está altísimo, eh! ¡Me da miedo! ¡No tengan miedo! ¡Ahora vamos a bajar! ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Pero encontré estas cosas! Supongo que con esto Podremos ir por la del banco ¡Oh! Yo creo que sí ¡Ah, pero ya! ¡Oh! ¡Pero qué genial! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué trae en la mano? ¡Oh! ¡Me soltó! ¡Ay! ¡No sé qué sea eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a movernos por aquí de inmediato! ¡Oh, sí! Necesito hacer esto así rapidísimo A ver, a ver, a ver, a ver Necesito moverme por aquí de inmediato ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Bien! ¡Nosotros te seguimos! ¡Muy bien! ¡Hemos llegado a la aldea! ¡Oh, sí! ¡Es hora de ir Por lo del banco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! Voy a entrar aquí con esta mano Con esta antorcha ¡Entren y ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, sí! ¡Quítense! ¡Quítense, guardias! ¡Su bóveda secreta está aquí! ¡Espérenme aquí! ¡Sí, claro, eh! ¿Qué te esperamos? ¡Está por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Que necesito robar todo lo de aquí! ¡Necesito llevarme todo lo de la bóveda! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quíten esto! ¡Quítenle la araña! ¡Oh, me van a destruir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que yo tengo que destruirlos primero! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me destruyeron! ¡Oh, tengo que regresar! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, me van a golpear! ¡Ahora sí ya no me alcanzan! ¡Vamos! ¡Vamos, que tengo que entrar! ¡Ahí va! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a entrar otra vez, sí! ¡Destruyamos a los que quedan! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Tenemos toda la bóveda para nosotros solos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Genial! ¡Vamos a comprar con esmeraldas! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos, Aen! ¡Lo hicimos! ¡Vas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.